Es conferencista especialista en tendencias digitales, así como consejero independiente en diferentes empresas e instituciones sin fines de lucro. Nació en Argentina, donde vivió hasta poco después de finalizar sus estudios en arquitectura por la Universidad de Buenos Aires. Inició su trayectoria laboral en HSM, empresa que actualmente se conoce como Wobi. Después de pasar por diversos puestos, fue en 2001 cuando socios y directivos de la empresa le asignaron la encomienda de abrir Wobi en México, convirtiéndola en el país de mayor rentabilidad de la organización. Fue bajo su gestión cuando se lanzó el primer canal de televisión de management en TV de paga llamado Wobi, con presencia en toda América Latina. En 2019 fundó Need Education, uno de los consorcios de formación digital más reconocidos que forman los equipos directivos de las principales empresas latinoamericanas. Hoy con nosotros, Gustavo Barcia. Estimado Gustavo Barcia, me da mucho gusto saludarte y preguntarte ¿y tú cómo estás? Mira, es un placer estar aquí contigo, Julio, y estoy bien, no me puedo quejar, estoy bien, la verdad. Y bien de estar acá contigo y reencontrándonos en la vida, ¿no? ¿No? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Y quién pensaría que por un amigo común nos íbamos a reencontrar? Cosa que lo celebro, crees a Pedro Borda, esto es muy afortunado el reencuentro, y siempre con tanto afecto y tal, y teníamos, nos teníamos perdida la pista por varios años. Sí, sí, pero bueno, siempre pasan cosas y la vida va volviéndonos a poner en el mismo camino. Y la verdad que felicitaciones por esta gran iniciativa que has empezado a ser motivado por la pandemia, y esas son las cosas buenas de la pandemia, ¿no? Que te activan a hacer cosas diferentes y a salir de la monotonía que tal vez nos puso esta pandemia en el día a día. Así es, la verdad es que reinventarnos este programa es parte de ello. Cuando me encontré ya finalmente hace un año, yo me encerré aquel viernes 13 de marzo, que no lo voy a olvidar, viernes 13, nos encerramos, ya nos fuimos incluso a una boda que teníamos en Valle de Guadalupe ese fin de semana, ya por el temor de cruzar el aeropuerto en Tijuana, y en fin, una serie de cosas. Y dije, ¿cómo nos mantenemos vigentes y activos y en relación con los amigos? Todos hicimos el programa, ¿y tú cómo estás? Y te veo bastante bien, además, te veo bastante bien y ha servido para reencontrarnos. Sí, totalmente, totalmente. Siempre son buenas todas las excusas, y más con este gran iniciativa que estás haciendo. Muchas gracias, mi querido Gustavo, y te agradezco muchísimo la oportunidad de estar contigo este día, y sobre todo que el internet nos permita conectarnos. Hace ratito mi computadora hizo de la suya, se receteó, y con un experto enfrente, pero bueno, ya estamos aquí, que eso es lo importante. Oye, Gustavo, vamos a platicar un poquito. Me sorprende cuando veo tu semblanza, a pesar de que tenemos tanto tiempo de conocernos y todo, siempre nos conocimos en un mundo mucho más digital y mucho más televisivo, fundamentalmente televisivo. Y ahora que vi tu semblanza me llamó la atención, que estudias arquitectura en Buenos Aires. Así es. Y que hace un arquitecto construyendo ahora las nuevas dinámicas de comunicación y aprendizaje, ¿no? Mira, la verdad que son esas cosas de la vida, ¿no? Uno, cuando es joven, la verdad que no entiende muy bien qué es lo que quiere la vida, porque todavía no tiene experiencia. Entonces, tomar esa gran decisión de decir, para ese momento, ¿no? Porque ahora ha cambiado bastante, pero esa gran decisión de decir, ¿a qué me voy a dedicar y por ende qué es lo que voy a estudiar? Es una carga muy, muy fuerte. Y lo que a mí me gustaba era el diseño, me gustaba dibujar. Entonces dije, bueno, me voy a meter a estudiar diseño gráfico. Y en ese entonces, diseño gráfico no era una carrera muy importante, ni muy grande, ni muy desarrollada. Entonces cuando mi padre escuchó eso me dijo, no, 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 no. Vas a estudiar una carrera de verdad. Si te gusta todo esto, arquitectura. Bueno, era el próximo paso, así que me puse a estudiar arquitectura, me encantó arquitectura, me fascinó, fue una carrera espectacular. Y si hoy tendría que volver a estudiar una carrera y decidir estudiar una carrera, estudiaría arquitectura. Me dio muchísima formación en diferentes ámbitos, lo que no significa que luego tengas que ejercer de eso, ¿no? Y en el camino de estudiar arquitectura empecé a trabajar en una compañía que hacía en ese momento eventos para ejecutivos. Y me encantó, me encantó los negocios, me encantó la innovación, las nuevas formas de ver cómo dirigir compañías. Y me encantó ver a grandes ejecutivos, grandes CEOs reunidos en un solo lugar, escuchando nuevas ideas e inspirándose. Ese entorno, dije, esto es lo que a mí me gustaría hacer. Sin embargo, terminé arquitectura, me fascinó, desarrollé unos grandes amigos y grandes skills que me sirvieron para todo el resto de mi carrera profesional. ¿Esa empresa sería la que luego se transformó en Wobi? Así es. Esa empresa se llamaba HSM y en ese momento en Argentina, estábamos en Argentina y en Brasil haciendo eventos para 300, 400 personas con un solo ponente focalizados en un tema, ¿sí? Y existía la oportunidad de que tanto Argentina como Brasil estaban en una situación pujante económica, algo muy raro en los ciclos de esos países. Pero en ese momento sí estaban creciendo las compañías y lo que necesitaban era inspiración de gente que lo haya hecho y empezamos a traer profesores de Estados Unidos en su mayoría a que puedan compartir todo ese conocimiento a los ejecutivos de Latinoamérica que tal vez no podían ir a hacer una maestría a Estados Unidos, pero podían recibir todo ese conocimiento en un formato muy compacto. En ese momento, en el contexto económico de Brasil y Argentina estaban pujantes y las compañías estaban creciendo. Entonces vimos la oportunidad de que los directivos o los CEOs o directores de compañías dentro de Argentina y Brasil no podían ir a estudiar una maestría a Estados Unidos por el tiempo, pero sí nosotros veíamos la oportunidad de traer esos profesores a la región y que esos profesores de las grandes universidades en un formato compacto de dos días les puedan dar muchísimo conocimiento e inspiración a estos ejecutivos. Y es así que empezamos con toda esta formación de HSM que luego se volvió Wobit. Y cómo inicié en la compañía fue muy divertido y anecdótico. En ese momento yo había dejado mi trabajo anterior, estaban las vacaciones de verano allá en Argentina, que es diciembre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Son cuatro meses o tres meses y medio en donde no hay escuela. Yo estaba en la universidad y había dejado de trabajar. Entonces, mientras que estaba, había dejado de trabajar, que estaba de vacaciones, el primer mes divertidísimo, voy a la playa con mis amigos, pero después ¿qué hago? Durante dos meses. Y siempre fui una persona muy activa y muy movida. Entonces me empecé a aburrir en casa, no sabía qué hacer y empiezo a escribirle a todos mis amigos de cualquier cosa que quieran, alguien que conozcan, que esté buscando alguien para contratar, estoy a disposición de lo que sea, de lo que sea. Y me llamó una amiga y me dijo, mira Gus, no sé si te gustaría, pero como dijiste, de lo que sea, el mensajero de una compañía, de la compañía en la que ella trabajaba, se va de vacaciones. Durante un mes, muy dichoso el mensajero que tenía en vacaciones. Ah, bueno, un mes, ya quisiera ser mensajero, yo de grande. Totalmente, yo igual. Entonces, ¿quieres venir a trabajar de mensajero? No sé si quieres ser mensajero, pero vente a trabajar si quieres. Digo, sí, por supuesto. Yo, de lo que sea, no tengo ningún problema. Mensajero es una experiencia espectacular, nunca lo fui, así que lo voy a hacer. Y dije, bueno, voy a ir a la entrevista mañana, ¿cómo me preparo para la entrevista para ser mensajero? Entonces, en Argentina, donde están las oficinas, o estaban en ese momento las oficinas, es un lugar que se llama microcentra, en donde es una cuadrícula muy, muy octogonal. Y en donde se mueve toda la economía, o se movía toda la economía de las grandes oficinas en Argentina, en Buenos Aires. Entonces, me estudié de memoria todas las calles. Y a qué altura de la calle, no sé, de Florida cruza con corrientes y todo. Porque en aquel tiempo, olvídate del GPS y olvídate del Waze y del Google y de todo. Era un librote como la guía Roji, ¿no? Con mapas. Bueno, era muy parecida a la guía Roji. Y imagínate, celular, muy pocos, y menos un mensajero. Entonces, lo que dije, voy a estudiar todo esto por si mañana me preguntan las calles. Claro, fui a la entrevista, me dijeron dónde vivía, me preguntaron dónde vivía, qué estaba estudiando, bla, bla, bla. Bueno, entras mañana. Perfecto, listo. Pero me sirvió eso, no solamente para prepararme en la entrevista, sino para armar toda la ruta de recorrido. Así que fue muy divertido. Eso fue cómo ingresé a una compañía en la cual hice toda mi carrera casi profesional. Qué increíble. Pero además pasaste, luego fuiste creciendo y pasaste por muchísimas posiciones, operaciones, finanzas, marketing, la dirección comercial. O sea, tu llegar de, es una historia padrísima, pues tampoco es fácil. También fueron muchos años. Sí, sí, bueno. Fueron años de muchísimo aprendizaje. Cuando volví al mensajero, me preguntaron y me pidieron que me quede también, como un segundo mensajero. Muy rápido, me dijeron, necesitamos gente en finanzas y, please, ayúdanos. Le dije, yo no sé nada de finanzas porque soy arquitecto o estoy estudiando arquitectura. Entonces, pero me dijeron, no, no hay problema, tú tienes mucho sentido común, así que todas estas cosas las vas a ir haciendo. Y hasta que tesorero, gerente de finanzas, encargado de todo eso. Y ahí sumé al mensajero, que todavía seguía siendo mensajero, como dentro del equipo de finanzas. Así que, y a partir de ahí, marketing, operaciones. Y me tocó el desafío de venir a México. El año 2001. Claro, estábamos en Argentina y en Brasil. En ese momento estaba el fulor de las .com. Habíamos lanzado toda nuestra línea de .com, que era intermanagers.com en ese momento. Y había que lanzarlo en México. Entonces, vinimos a México y también teníamos la misión de lanzar Expo Management, ese gran evento de negocios que fue muy exitoso y que luego se cambió de nombre. Y me preguntaron... ¿Y por qué México? ¿Por qué México? ¿Cuál era tu expectativa? Bueno, la del grupo y tuya sobre México. Claro, la del grupo era porque había entrado como inversionista el Chase Manhattan en Estados Unidos, como inversionista de la compañía. Y había invertido, más que nada, en toda la proyección de la .com, que en ese momento estaba a fulgur. ¿Fusiendo? 98, 99. Entonces, dijeron, ok, están en Argentina y en Brasil, perfecto, pero tienen que seguir creciendo en Latinoamérica. Abrir una oficina muy chiquitita en Miami y lanzar México como país. Entonces, se abrió una oficina de 4 o 5 personas en Miami, que en ese momento toda la comercialización, ¿te acuerdas de las .com? Se daban desde Miami, era un hub. Sí, claro, allá se daban los servicios, era la madre de todas las redes, ¿no? Claro. El hub de hub. Claro. Estaba todo ahí y yo había venido acá unos meses antes a lanzar nuestra revista que se llamaba Gestión de Negocios y me dijeron, ¿te quieres ir a vivir a México? Y la verdad que lo primero que dije fue sí, sin saber condiciones, sin nada. Me encantó tener el desafío de salir de Argentina, de tener una experiencia con México que siempre me parecía un país increíble y dije, sí, por supuesto. Entonces, nada, me vine acá a ayudar en el lanzamiento de la compañía, a desarrollar equipo, oficinas, todo, todo. Casi que a emprender la compañía desde acá. Ahí como director de operaciones y marketing, luego muy rápido pasé a la dirección comercial. Y al segundo año ya como director general de México. Y qué experiencia. Y luego te fuiste expandiendo a más países, porque no te quedaste nada más en México. Así es. Luego la compañía decide abrir España, con toda la experiencia también que habíamos tenido en México. Estados Unidos, y ahí me voy a trabajar a Estados Unidos, ayudar y colaborar con el lanzamiento de Estados Unidos. Es muy divertido, porque claro, nosotros estábamos acostumbrados a trabajar en países de habla hispana. Y cuando hacíamos estos eventos, y los seguimos haciendo, la gran mayoría, como te decía, de estos ponentes son americanos. Entonces, cuando se nos ocurre ir a Estados Unidos, decimos, ¿qué le vamos a ir a enseñar a los americanos? Entonces empezamos a hacer research y a preguntarle a los ponentes, ¿qué opinaban? Y dijeron, lo que ustedes hacen en diferentes países, eso no existe todavía en Estados Unidos. De juntar a tantos líderes de empresas en un solo lugar durante dos días, e inspirar a tanta gente, todavía no existe. Así que hay una oportunidad muy grande. Y bueno, decidimos ir para allá, ¿no? En ese momento, los directores y los dueños de la compañía, dos emprendedores muy importantes en Argentina, van y se sientan en Nueva York con el Radio City Music Hall a querer rentar el Radio City por dos días, para hacer un evento de negocios, algo que no había pasado nunca, claro, en management. Imagínate lo del Radio City diciendo, estos dos, que son dos argentinos, latinos, ¿qué van a hacer acá en Nueva York? En el Radio City quieren todo el espacio para ellos. Justo en ese momento estaban las Rocketers, que es un show. Claro, sí, cómo no, histórico, buenísimo, claro. Entonces coincidíamos con fechas con las Rocketers, entonces ellos, no, que sí, que no. Bueno, terminaron aceptando que sí, nos rentaron el lugar, pagando por un año de anticipación. Imagínate. Además un dineral, supongo, en ese momento. Sí, 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 por supuesto. Y ahí fue el gran desafío de, ok, vamos a Estados Unidos, lancemos esto en Estados Unidos, veamos si funciona o no funciona, con mucha inversión in advance, ¿no? Y comparado con el resto de los países en donde, para poder lanzar estos programas o estos eventos, teníamos que tener una base de datos, que la armábamos nosotros, una base de datos de 80.000 personas, 90.000 personas, 100.000 personas, era una locura si llegábamos a un país con una base de datos propia de 90.000 personas, llegamos a Estados Unidos y en Estados Unidos está todo hecho, ¿no? Entonces empezamos a tener entrevistas con estas empresas que te rentan bases de datos. Dijimos, no, bueno, nosotros necesitamos 80.000, 90.000, caen con unas carpetas en ese momento todo físico, y dicen, tomen, acá tenemos 10 millones de datos, del perfil que ustedes quieren. Entonces, por un lado fue como, wow, estamos a la panacea de que tenemos 10.000 personas a las cuales podemos llegar, y por el otro, en ese momento, mandábamos folletos físicos. Entonces decíamos, si nos equivocamos y mandamos un millón de folletos físicos a la base de datos erróneas... Y se olvida, se acabó. Claro, tenemos que cancelar el evento porque ya no es rentable. Entonces ahí fue todo el desafío de análisis de datos, que en ese momento no se llamaba ni data analytics ni nada. No, 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 manual además todo. Manual, con listas escritas. Sí, claro, palombeando. Y el primer evento, como todo el resto de los eventos, fue un gran éxito. Llenamos el Radio City Music Hall. Muy emocionante ver lleno de ejecutivos de todo el mundo reunidos ahí. Así que son esos aprendizajes que vamos teniendo. Y luego me volví a México para lanzar el canal de televisión. Sí, que nos une, que nos identificó, claro. Sí, cómo no. Además también yo decía, bueno, un canal de televisión de esto. Fuiste pionero totalmente. Nadie pensaría que la generación de contenidos en la que tú y ustedes ya vislumbraban, hoy es el día a día. Así es, así es. Qué increíble. Y aparte, claro, cuando tú se lo planteabas y que seguramente, Julio, cuando nos juntamos y que te dijimos, es un canal de negocios, un canal de management. Todo el mundo pensaba, qué aburrido. Sí, claro. Dios mío, ¿y qué me van a dar para acompañar esto? Un analgésico. No lo recuerdo perfecto. Pero fíjate que a mí me pasó un poco una cosa similar. Cuando yo tomo la dirección de Canal 11 en el 2001, justamente, yo cambio la misión y la visión junto con mi equipo. Y decidimos poner, que todavía está plasmado ahí en los muros del canal, que fuera la mayor productora de contenido cultural y educativo de México y Latinoamérica. Y yo tengo todavía un periódico, del periódico Reforma, un recorte, donde me ponen una golpiza diciendo que de qué estoy hablando, que la televisión no son contenidos. Fíjate, que la televisión no eran contenidos, que la televisión eran transmisiones. Y yo decía, no, 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 señores, lo que viene son los contenidos. Y me ponen una golpiza, me trajeron ahí en todos los medios como una semana. Y luego pasó. Y a lo largo de los años, para cuando yo dejé mi gestión en el Canal 11 en el 2008 o tal, los contenidos ya eran tendencia. Y ya obviamente se recuerda, claro, ahí ya decían que qué visión habíamos tenido. La golpiza todavía me duele la espalda de los latigazos que me pusieron. Cuando tú llegas a platicar de esto, fue una cosa similar. Totalmente, totalmente. Fue totalmente extraño. Nos sentábamos y les explicábamos, no, es un contenido de negocios que inspira. En donde hay, normalmente es internacionales, pero hay entrevistas con CEOs de compañías. Y hay esto y lo otro. Y documentales. Claro, no daba la mente para decir, a todo lo que lo asimilaban era a entrevistas televisivas aburridas o alguien atrás de un escritorio contándote cosas que no tienen mucho sentido. Y la verdad que sí, sí, fuimos pioneros en ese sentido de desarrollar contenido diferente. Muy divertido porque teníamos que entender cómo producíamos el contenido. Cada vez que teníamos un evento en cualquier lado del mundo, nosotros nos poníamos. No solamente la cachucha del evento y de desarrollar el evento, sino qué contenido teníamos que tener para ese momento en nuestra revista. Para todo el contenido de digital, para todo el contenido del canal. Qué tipo de entrevistas íbamos a hacer, qué tipo de documentales íbamos a hacer con toda esa información. Aprovechábamos y mandábamos diferentes equipos a grabar a diferentes lugares en el mundo donde estaba sucediendo... El evento, sí, claro. Claro, o el evento o... La noticia de coyuntura, de que daba pie al evento. Eso y donde lanzaban nuevas startups. Entonces fuimos a diferentes lugares de Europa, a Silicon Valley por supuesto. En diferentes lugares en donde, no sé, entrevistábamos a gente que tenía una idea. Y cinco personas. Uno de ellos es el caso de Silicon Valley, Dropbox. Y eran cinco personas en ese momento, ¿no? Y los entrevistábamos y qué era lo que querían y yo qué sé. Y ahora mira lo que es. Entonces, un contenido muy divertido de mucho aprendizaje para todos. Para los que lo hacíamos y para los que lo veían. ¿Qué sé? ¿El canal sigue todavía? El canal sigue, sigue. No sigue con la misma penetración que había tenido. Que tenía. La verdad que llegamos a una penetración en toda Latinoamérica inmenso, muy buena. Y teníamos muchos fans. Ahora el canal sigue, pero en algunos cable operadores. Pero no tanto con la penetración que antes había. No, me acuerdo. Fue un lanzamiento exitoso, bueno. Eras muy insistente con tu equipo. Muy, muy insistente. Cada vez que me decía Bruno, ahí vienen los de Wobby. Otra vez los de Wobby. Y hasta que lo lograron. O sea, la verdad, padrísimo. Sí, fue una etapa muy padre. Y la verdad es que ahora no sería para nadie extraño ver lo que... Vamos, hoy que tú platicas esto, sonaría como que muy común. En el año que lo hicimos, o que te acercaste, que en conjunto emprendimos ese camino. Era impensable. Éramos los únicos. Era impensable, la verdad que sí. Y era impensable tener una compañía que esté desarrollando contenido constantemente, ¿no? Nosotros empezamos como una compañía de eventos. Y después lo que nos dimos cuenta es que los eventos eran un medio para inspirar a la gente, pero no eran un fin, y que había otros medios para seguir inspirando a la gente. Una revista, un canal de televisión, internet, diferentes medios para seguir inspirándola. Así que, nada, fue muy, muy divertido. Después empezamos a lanzar diferentes eventos en diferentes países del mundo. Y... Hoy llegaron hasta Australia, ¿no? Italia, Australia, Colombia. Pero lo de Australia fue una locura, ¿no? Australia. Claro, Australia, viajar a Australia, estar dos días en el evento y volverse. Sí, sí, claro. Era bastante fuerte. Pero eso nos dio una llegada a diferentes lugares del mundo muy, muy interesante. Oye, en 2017 vuelve a haber un parteaguas en tu vida importante. Tomas la decisión después de 20 años de estar en la empresa, en una empresa que, pues, como nos lo has narrado, es apasionante, y a la que supongo, pues, le sigues teniendo un gran cariño, como es lógico. Siempre estas empresas marcan la vida de todos nosotros, ¿no? Son momentos muy importantes. ¿Y a dónde te vas en ese año? ¿Qué es lo que decides hacer? ¿Qué pasa por tu mente? Mira, siempre me gustó todo esto desde el primer contacto que tuve, de la inspiración y de cómo podías cambiar la mentalidad y ayudar a las personas a mejorar, ¿no? Y algo que veníamos viendo con Wobi desde hace un tiempo es que Wobi inspira a las personas, pero depende mucho de la persona para generar un cambio. ¿Sí? Vamos a los eventos, veo un programa de televisión, me inspiro, pero luego... Te vas muy emocionado, pero llegas a tu casa y tengo eso en la realidad. Bueno, así es. O llegas a la oficina y a las dos semanas es como, bueno, ya, día a día la oficina me quemó de nuevo, me ocupa todo el tiempo y esa idea que había puesto, bueno, quedará para más adelante. Y no generas un cambio. Entonces, el próximo cambio, o el próximo cambio en mi carrera, era ir más a profundidad. ¿Sí? Nosotros generamos inspiración o generábamos inspiración en Wobi, pero no generamos un cambio verdadero, transformación. La transformación y el cambio se da a través de la educación, a través de acompañar durante un proceso más largo, más que un solo jot de inspiración. Y brindar herramientas, ¿no? Y brindar herramientas, y acompañar, y estar ahí, y seguir, ¿no? Entonces, ahí decidí meterme más en el tema de educación, en el tema de formación, siempre en el ámbito empresarial, y el rediseño de habilidades, algo que ya se estaba viendo, de que los adultos trabajadores lo que necesitábamos es rediseñar nuestras habilidades cada dos o tres años. Esa generación, como por ahí la mía, de estudiar en la universidad, tener la suerte de estudiar una maestría, y después no estudiar nada más, ya dejó de existir, porque el mundo cambia tan rápido, que nos vamos volviendo obsoletos muy, muy rápido a nosotros también. Entonces, ¿cómo hacemos para seguir ayudando a estos directores a seguir vigentes en su carrera profesional y ayudarlos durante todo ese camino? Y entonces, el primer paso dije, bueno, me voy a sumar a una organización que lo esté haciendo, y me sumé a ISDI, una escuela de negocios española, enfocada en temas de digitalización. En ese momento ISDI era muy chiquito acá en México, entonces me sumo, la hago crecer, y me doy cuenta de qué era lo que necesitaba la gente. Durante un año y medio o dos años que pasé en ISDI, me di cuenta que los ejecutivos trabajadores lo que tienen es esta necesidad de aprender constantemente, pero lo que no tenemos es tiempo, porque ya estamos con nuestra carrera, con la familia, con viajes, con n cantidad de cosas. Entonces, más allá de que los ejecutivos se tengan que sumar a un programa existente, yo dije, acá hay una oportunidad muy grande de hacer que la educación se adapte a las necesidades de las personas, y que sea 100% adaptativa. Y es por eso que he decidido lanzar mi propio proyecto, que es NID Education, que es una plataforma que se adapta a las necesidades de las empresas y de las personas. Entonces, si yo estoy trabajando en una industria, tengo un puesto específico, tengo ciertas responsabilidades y objetivos, o lo mismo una compañía, la educación o la formación, el aprendizaje se tiene que adaptar a mi próximo paso. No tiene que estar ni arriba de mi conocimiento, ni abajo de mi conocimiento, tiene que ser el próximo paso para seguir creciendo mi carrera. Y eso es lo que hace NID, se adapta 100% a las necesidades de las personas y las empresas con temas de formación, de digitalización. Y también, ¿no? Fue esto, lancé NID un año antes de la pandemia. 2019, ¿no? Así es, 2019. Y en el 2020, al principio, cae la pandemia. Te recibe con los brazos abiertos. Y ahí es el momento donde todos me parece que nos pusimos a pensar qué pasará conmigo, con mi empresa, con lo que estoy haciendo, con mi carrera, a partir de ahora. Y compartía con un amigo que esto era como el día de, ¿no? Cuando llegan a Francia todos los soldados y llegan a la playa y de repente ibas para adelante y el soldado que estaba al lado tuyo de un disparo se muere y tú dices, híjole, el próximo será para mí, no, seguiré vivo, seguiré caminando. Y no entendías por qué, ¿no? Al principio de la pandemia no entendíamos a quiénes iba a afectar y a quiénes no. Y por suerte caí en el lado de la moneda de que las empresas y los ejecutivos necesitan formarse cada vez más rápido para el tema de habilidades digitales y acelerar esta digitalización. Así que la pandemia, en lo particular a mí, tengo que estar agradecido, me jugó. Y llegaron muchísimas oportunidades y lejos de ser un momento crítico, se volvió en un momento de mucho empuje, de mucho crecimiento. De mucho, mucho crecimiento. Claro, reinvención, ¿no? Nosotros ya veníamos dando clases a distancia a compañías de Latinoamérica que no tenían la posibilidad de estar viajando constantemente y reunirse por una cuestión de budget. Entonces ya ideamos una formación a la distancia muy bien a través de las herramientas que hoy ya son más conocidas. Querido Gustavo, entonces, ¿tú cómo ves esta industria? ¿Volverá a ser lo que ha sido? ¿Regresará desde una experiencia híbrida? ¿Para ti la pandemia fue una fuente de oportunidades y de nuevas iniciativas? ¿Cómo ves las cosas? Mira, ¿cómo veo el regreso? Yo pienso que el ser humano lo que necesita es tener contacto, ¿no? Somos seres que generan relación, que se relacionen. Entonces, tanto desde el punto de vista de eventos como el punto de vista de formación, tiene que cambiar la experiencia. Tiene que tener un significado y un porqué muy fuerte del porqué me quiero trasladar a un lugar que tengo que agarrar el coche o tomar un medio de transporte, irme a un lugar donde haya mucha gente reunida. No tiene que ser el porqué voy, me siento, veo un gran escenario, veo al ponente chiquito y yo sentadito ahí, me paro, voy al coffee, voy al baño, vuelvo y me siento. No, eso no, porque lo puedo hacer mucho mejor desde mi casa y mucho más cómodo. Lo que tengo que hacer es un porqué trasladarme a un lugar. Networking, relacionamiento, generar, ser parte de foros de discusión, conocer gente nueva. Eso es lo que tiene que llevar a los eventos físicos hoy en día, mucho más allá de ver una ponencia. Y lo mismo en la formación. Si yo voy a aprender de una clase en donde voy a estar con una persona que me va a explicar qué hacer y qué decir, lo veo por internet. Si voy a trabajar en un workshop con gente que me va a sumar mucho con el conocimiento, lo puedo hacer presencial. Tiene que haber un porqué me traslado. Vamos, va a ser una nueva experiencia volver a reencontrarnos, que valga la pena el riesgo de la salida. Ya parece que la pandemia, de alguna manera, nos está dando tregua. Pero también la ventaja que tienen ustedes es que tú tienes ahí un cúmulo de especialistas, los mejores líderes de toda la industria digital está con ustedes. Los profesores son estos grandes directores de las empresas nativas digitales o aquellas que están en la transformación de digitalización. Y son los que mueven la aguja y digitalizan los mercados en toda la región. Así que qué mejor que tener de la mano de ellos toda esa experiencia al otro día para nuestros alumnos, en cualquiera de las compañías en las que estemos trabajando. Así que contento de tener a estas personas. Acuérdate que en Wobi teníamos a estos grandes gurús. Acá tenemos a estas personas que están haciendo. Y esas personas que hacen hoy en digital son los que saben. El que sabe es el que hace en digital. Teóricos no existen. Entonces tenemos que tener esos profesionales ahí para que les puedan compartir la experiencia a los alumnos y los que los alumnos empiecen a hacer. Tú bien sabes, en digital hay que hacer para aprender. Y te equivocas y vuelves a aprender y sigues y siempre pasa algo y bueno, aprendizaje es constante y eso es lo que necesitamos. La gente que esté activa y dirigiendo las compañías digitales en México. Es el día a día. Pues yo te felicito y te agradezco mucho mi querido Gustavo. Celebro el reencuentro. Agradezco a Pedro Borda que nos haya reencontrado nuevamente. Me encanta volver a verte. Me encanta verte como siempre emprendedor, disruptivo, creativo, que eso es lo que te ha marcado siempre. Y muy exitoso. Así que ya nos veremos pronto. Nos daremos ese abrazo y nos iremos a comer o alguna cosa para que esto no nada más sea digital, sino poder conversar. Totalmente. Me va a encantar verte, darte un abrazo, ponernos al día, inspirarnos con nuestras charlas como siempre. Y muchísimas gracias por invitarme a ser parte de este gran proyecto que nos mantiene actualizados, capacitados, inspirados, conociendo la experiencia de mucha gente tan importante del mundo y agradecerte por invitarme. Pues ya nos veremos. Hoy el internet nos hizo de las suyas. Fue muy atropellado. Todo esto lo logramos. Casa de Herrero a Sadón de Palo. Me toca con el experto hacer un debut digital trágico, pero lo hemos logrado sacar adelante. Así que te envío un abrazote, mi querido Gus. todo es un aprendizaje continuo. Así que muchísimas gracias, Julio. Un abrazote y muchísimas gracias. Muy buen día. Te agradezco. Gracias.